Tenemos a Juana Núñez aquí, psicopedagoga, experta en bioneurodecodificación, que nos trae un tema interesante. Escuchen el título, el rating de las parejas. Buenos días, Juana. De hombres y mujeres, buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días, Colombia, Yamela, todos. Miren, ustedes no también... Bueno, ya ustedes lo vieron, esos caballeros hermosos que tenemos en este set. Muy bella, exacto. Como usted que está bella. Yo tengo algunos toques de azul. ¿Están combinados ustedes dos? Ay, pero ¿verdad? Hablamos de rating en las parejas, Juana. ¿Y de qué hablamos cuando nos referimos a rating? Que venimos nosotros de la televisión para la gente en sus hogares. Ahora en los medios digitales se habla de los views, pero en la televisión la cantidad de personas conectadas al mismo tiempo viendo un programa se le llamaba o se le llama rating. Rating. Entonces, hablemos del rating en hombres y mujeres. ¿Quién tiene más rating y en qué edad y en qué condiciones económicas? Para conseguir pareja debemos hacer complemento. Ese complemento depende de muchos factores. En principio, cuando estamos en la adolescencia, tanto varones como hembras están en igual de rating. El rating quiere decir la cantidad de personas a las que tengo acceso con la que podría hacer pareja. Tanto los varones como las mujeres. Porque están en igual condiciones en esa etapa. Porque están en igual condiciones. En la adolescencia, en un colegio, todo el mundo está igual. Entonces, no importa cualquier muchachito, se consigue una muchachita. Con ligeras excepciones de que hay niños tímidos, de que hay niñas que no participan en esto, que se mantienen, dependiendo de la crianza, un poco aisladas. ¿Verdad? Cuando vamos creciendo y tenemos que hablar mucho de los hombres con poder y las mujeres con poder, porque antes los hombres se dedicaban a hacer dinero, a ser empresarios, a estudiar, mientras las mujeres estaban más rezagadas a los quehaceres del hogar, a la maternidad y todo eso. Y eso le ponía en un complemento que facilitaba las relaciones más que en este momento. Las mujeres salen a trabajar, las mujeres obtienen poder, y ya cualquier puesto, no importa la categoría, está al alcance de cualquier mujer. ¿Qué ocurre cuando las mujeres tienen poder? A nivel de pareja le baja el rating. ¿Tienen poder? Ay, Dios mío, el rating me gusta en el suelo. Pero una mujer poderosa. Una mujer tan poderosa como yo, entonces tengo el rating bajito. Desempodérate. Baja el rating. Mientras más poder para las mujeres, menos rating. Mientras más poder para los hombres, mayor rating. Mientras más edad para las mujeres, menos rating. Más edad para los varones, mayor rating. Eso es verdad, eso es triste. Los hombres y las mujeres somos diferentes. ¿Me fuñí? No, no te fuñí. Porque si a mayor edad hay a mayor poder, menos rating, voy dos de dos. Si las mujeres tienen hijos, ¿eso le quita el rating? Sí, le baja el rating. ¡Ay, mi madre! ¡Tres, tres, tres! Una mujer con hijo también le baja el rating. Y hablemos por qué. Mira, Colombia. Ay, ¿por qué este tema que ha traído esta mujer aquí? Oye. Es un tema interesante porque muchas veces andamos por la calle diciendo, ay, pero yo no tengo una pareja, pero yo no conozco la realidad. Conocer la realidad de cómo nos relacionamos es importante a la hora de hacer pareja. Porque la gente cree que hacer pareja es enamorarse y ya. La relación de pareja se construye. Y usted puede tener una relación de pareja en armonía, en bienestar, en alegría, sin haberte enamorado de esa persona por primera vez. De para atrás. En la primera parte de la relación. ¿Cómo así, Juana? Tú puedes tener una relación de pareja muy saludable, sin haber pasado por el proceso del enamoramiento. Para explicarlo mejor. O sea, elegir una pareja en base a otras condiciones que no necesariamente sea porque te vi y me enamoré de ti. Sí, 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 que se daba mucho antes. Por ejemplo, explica eso. Se juntaban, las mujeres y los hombres se juntaban por una conveniencia cualquiera. Pero el trato, el estar en convivencia, el vínculo, iba creando una relación amorosa de mucho poder. Eso es lo que quiero decir. Cuando usted pasa por la etapa del enamoramiento, la etapa del novio, esto necesita que pase para construir la relación de pareja. No existe una relación de pareja sana solo por un buen enamoramiento. Solo porque te guste, solo porque las cosas son lindas, solo porque estamos en mariposita. Eso no existe. Volvamos al tema de Colombia. Una persona que nos está viendo, ¿verdad? Al tema de Colombia, no. Sí, no, no, no. Al tema de todas las mujeres en este tiempo. Que se sienten identificadas con el caso que tiene Colombia. Me están tirando las dos, ¿eh? Ejemplo. Cuidados aquí en este programa. Van a empezar con los otros programas. Que las presentadoras se tiren entre ellas. No, no, no. Me están diciendo que tengo el rating bajito porque tengo hijos, porque estoy en los treinta y pico. Pero yo estoy en un... Yo lo que quiero es buscar una solución, Juana. Porque tengo... Colombia, somos muchas en tu lugar. Exacto. Esto no me consuela. Pero... Esto no me consuela. Una mujer... No, no te consuela, pero yo te voy a decir ahora las técnicas que vamos a usar para que no sea así. Una mujer que tiene poder, Colombia Alcántara, la máxima de este programa, que su intención es seguir creciendo y seguir fortaleciendo su proyecto. Como tu intención, como la mía y la de otras tantas mujeres. Exactamente. Que estamos buscando un sitial o que queremos mantenernos en un sitial que nos favorezcas como empresaria, como trabajadora de un sitio. Si tú estás en una empresa, tú quieres llegar a los puestos más altos. Exacto. Si tú estás en la política, tú quieres llegar e ir escalando puesto a puesto. Es una mujer próspera. Tiene, gracias a Dios, un hijo y ya eso está hecho. Y la edad que tiene, sus treinta y pico, no le podemos dar para atrás tampoco. Claro que no. Entonces, bajo esas condiciones, quiere una pareja. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque no nos vamos a desempoderar. Lo primero es reconocer... Juana, pero déjame sumarle a eso, decíame, por favor, dime. Dime qué es lo que hay que hacer. Ante todo lo antes dicho. Atención, señores. Mira, lo primero es reconocer que hay varios puntos que te bajan el rating. Y quiero hablar de por qué se baja el rating. Porque no es una cuestión de, ah, mira, no valgo. No. Significa que vales mucho. Y a tu nivel, pocos varones alcanzan ese nivel. Y tú no vas a descender a un nivel más bajo para tener más posibilidades. Aunque esté dispuesta a hacerlo. Aunque esté dispuesta a hacerlo, pero no te funciona. Entonces, mientras más alto es tu nivel, menos hombres disponibles hay para que puedan hacer pareja a tu nivel. Ok. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Es por eso que el rating no es cuestión de tu valor. Pero, ¿cómo es que se resuelve eso entonces? Porque ya todos los problemas están ahí, lo sabemos. Ahora, ¿cómo se solucionan? Mira, ¿cómo se solucionan? Reconozco que tengo menos posibilidades. Lo reconozco. No hablo de la persona y del valor, sino porque la cantidad se va reduciendo. ¿Cuántos varones tengo disponibles cuando yo soy bachiller? ¿Cuántos varones tengo disponibles cuando estoy en la universidad? ¿Cuántos varones tengo disponibles cuando ya yo soy empresaria y dueña de Al Tanto TV? Una plataforma que está en competición en los primeros lugares de rating de todo lo que se ve en República Dominicana y el mundo, como dice... Varga Vila. Entonces, cuando estoy a un nivel alto, tengo menos posibilidades. Entonces, reconozco que esas posibilidades son menos. Entonces, me dedico a conocer y construir una relación de pareja. ¿Cómo se hace eso? Desde la conciencia. Perdóneme, en ese universo pequeño que me queda, un universo muy pequeño. Muy pequeño. En esos tres que puede ser, ¿cómo yo me dedico? ¿Cómo elijo? ¿O me dejo elegir? O sea, ¿qué es lo que dice Jamel? ¿Cómo se hace ahí entonces? Exigiendo menos. Exigiendo menos. Menos expectativas. Y tener la conciencia de que la relación de la pareja hay que construirla. No viene dada. No es un regalo. Mira, aquí tú tienes una pareja ideal. Porque la pareja ideal no existe. ¿Cómo me doy cuenta que estoy siendo muy exigente? Porque algo que me han enseñado ustedes, los terapeutas, saludo para Felipe Vergara, para ti, la gente que me ha apoyado, es que uno no se da cuenta en la situación que está. Y por eso terapia se llama darse cuenta. Sí. ¿Cómo uno se da cuenta que está exigiendo mucho? Ver es sanar. Dice Hellinger en las constelaciones familiares que ver es dar un paso a la sanación. Cuando tú ves, ya tú estás sanando. Tú sabes cómo tú te das cuenta. Con las relaciones que tú has tenido. ¿Es el ambiente que me dice a mí dónde yo estoy? El medidor. Son las personas que me dicen a mí dónde estoy. Son las circunstancias de mi vida las que me dicen dónde estoy. Por ejemplo, ser muy exigente a una mujer en estas condiciones que estamos hablando, que tiene una realización profesional económica, o una cierta edad, una cierta madurez, que también te vuelve más exquisito para elegir. ¿Qué puede ser, cuando tú dices ser menos exigente, llevado a términos prácticos? No tener las expectativas. O sea, el otro no se comporta como yo quiero que se comporte. El otro simplemente se comporta. Entonces, ¿cómo llegamos? Es con negociaciones. Es con conversaciones. Es con comunicación. Es entendiendo que yo necesito estar bien dentro de esta relación, pero mi pareja también. Entonces, cuando hablo de exigencia, hablo de comprender que cada uno es distinto y cada uno tiene sus propias necesidades. Y que el otro no se comporta como a mí me gusta. Se comporta como es. ¿Y dónde está esa línea, Juana? Porque si bien es cierto que tal vez dentro de esa valorización o ese rating que ya establecimos, hay menos prospectos, ¿verdad? Ajá. Pero, bien, Colombia no debe ser tan exigente. Y cuando digo Colombia, me refiero a todas las mujeres que se identifican. No, está bien, sígueme tirando. Ella porque le dieron ese anillo. ¿Tú sabías que el rating de Yamel está alto, que le dieron su anillo en estos días? Compromiso. Que Dios me va a hacer justicia. Ella va a venir con ese anillo. ¡Amén! Del tamaño del de Jennifer Longbe. Y Cookie, y yo, y todos. En el nombre de Jesús, me va a hacer ese milagrito. Yo te voy en las patas de madera. Aquí, 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 aquí. Y yo creo en los milagros. Yo creo en los milagros. Señor, ya es un milagro lo que estamos esperando. Eso es lo que estás diciendo tú, no lo dije yo, ¿ok? Dijiste tú. Bajando sus expectativas, tampoco la puede bajar tanto. Porque si ella es una mujer de valor y ya ella ha logrado tanto, tampoco puede buscarse un chivito a altos ojos. No, mi amor. Que me ha pasado, debo decirlo. Yo no dije. Usted no se merece. Espérame. Juana, mira, ya yo me puse al dos por uno, a precio de rebaja. Llévatelo hoy. O sea, ya todo eso yo lo hice. Eso no funciona. O sea, eso de que le bajas las expectativas. Por eso es que te pregunto que cómo es. Es que bajar, eso le quiero decir a ella. Y que no sea tan exigente. No fui exigente. No. ¿Y qué saqué de ahí? Espérame, mi amor. Porque si un tipo no está a tu nivel, no está a tu nivel. Escúchame, mi amor. Y tú no lo puedes jalar. Cuando hablo de bajar las expectativas, no hablo de bajar el valor. Lo dije, bebé, el primer momento. No se trata de bajar el valor. No se trata de darte al dos por uno. Porque no funciona. Cuando te quitas valor a ti misma, se le quita el valor, se te quita el valor ante los demás. Y los demás te ven sin el valor suficiente. Todo lo contrario, es aumentar tu valor y sentir que tú vales. Es contradictorio. No. Tú me estás confundiendo. No, no es contradictorio. ¿Cómo aumento mi valor y al mismo tiempo no tengo tanta expectativa? Bajar, espérame, espérame. Es sencillo. Bajar las expectativas no es bajar tu valor. Mantener tu valor va a atraer la persona adecuada para ti. Cuando tú te valoras, porque el hecho de como tú te ves a ti misma, es la manera en que el que llegue, te va a ver. Y hablar de las expectativas son otras cosas. Las expectativas es lo que yo espero de esa persona. No es la calidad de persona que sea esa gente que va a llegar a tu vida. Es distinto. Cuando hablo de expectativa, hablo de lo que yo espero que esa persona haga conmigo. Yo quiero que esa persona se levante todos los días del lado derecho, porque a mí me gusta el izquierdo de la cama. Mira, hasta eso. Esas son expectativas. Te voy a contar esta historia. Y yo hablo de temas sencillos. Te voy a contar esta historia. Yo siempre me acuesto del lado derecho, porque he dormido sola. Es el lado del hombre, mi amor. Prácticamente toda mi vida. Pero yo no sabía eso. Yo me acuesto, como decía Balaguer, yo me escuelto y me levanto del lado que me da la gana. Me dice una amiga mía que sabe de esos temas que tú manejas. No, te tienes que acostar del lado izquierdo. Duré cuatro años acostándome del lado izquierdo. No pasó nada, me volví a acostar del lado derecho. Ahí estoy mirada otra vez. El baño me queda más cerca. Mira lo que pasa. Me estoy confesando. Bueno, ya yo lo he hecho todo. Dime algo nuevo, a ver. Yo te voy a decir algo nuevo. Es que no se trata de lo que tú haces, sino de lo que tú sientes cuando lo haces. Porque lo primero es el sentir. El sentir es lo que te lleva a la respuesta. Mira, Juana, yo hasta le he hablado a ese lado y le digo, mi amor. Claro. Cuidar un vacío ahí. Sí, vaciar la gaveta del lado derecho de tu habitación. Dejar una mesita de noche abierta. Y hacerlo creyendo con la convicción, Juana, de que otra persona la va a llenar. Que ya está eso ocupado por alguien. Mira, yo he comprado portarretratos vacíos. Porque también dije, tú compras un portarretrato. Ponle dos palomitas de esas tortonitas, de esas abecillas que se enamoran. Son amarillas. Yo tengo todo eso. Hay que hacer un reportaje a mí. Claro, pero que tú no le vas a quitar la esperanza de la mujer. Ven acá, espérame, 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 que esto no es una consulta pública, Colombia. Ok, el rating, ok. Estamos en el programa haciendo una consulta particular y no podemos dejar el programa en esto. ¿Qué hacen las mujeres que tienen el rating bajito, entonces? Las mujeres que tienen el rating bajito deben ser cambiar las expectativas y juntarse con una persona con la que se pueda crear una relación de pareja y no estar esperando que aparezca un príncipe azul, porque esos son simplemente ideales que nos han inculcado a nivel de la cultura que no existen para ser pareja. Es por esto que hemos llegado a este nivel donde las relaciones de pareja todos los días son de menos calidad y donde nos quejamos de que el otro no se comporta como nosotros queremos y se nos complica la relación de pareja. ¿Por qué un hombre de mayor poder tiene mayor rating? ¿Por qué a un hombre no le importa el nivel académico? Y si le importa, lo puede resolver más fácil. Una mujer puede estudiar, puede entrenarse y simplemente llega a un nivel de un hombre. Es más difícil a una mujer bajar de categoría que para un hombre. A un hombre no le importa si su esposa tiene un máster o no. A un hombre no le importa si ella tiene dinero o no, porque es muy fácil que cuando llegue a la relación simplemente esté suplida de sus necesidades y ya, y ya pasó. Para un hombre esto no es un problema, sí lo es para las mujeres. Tiene la fama un componente más, las mujeres que tienen trabajo público, por ejemplo, vemos grandes mujeres bellísimas solteras por mucho tiempo. Milagros Germán, Janet está soltera, por decirte de estas grandes mujeres, bueno, Tania tiene pareja ahora, Adela Noriega, recuerdo a verla. Soy la luna. Soy la luna, ahora no tiene pareja. Pero así de las que tiene mucho tiempo soltera, se me va una hora. Bueno, hay muchísimas. Muchísimas. Si empezamos a contar, tenemos... Y actrices también, lo ha dicho Laura Pausini, es, aparte de las mujeres exitosas, empoderadas, ¿tienen las mujeres artistas o del medio un componente más para que le bajen el rating? Claro que sí que lo tienen, porque aquí viene lo que van a decir de ti a partir de la pareja que tú tienes. O sea, pero ¿y cómo Colombia se metió con ese hombre? Una mujer con tanto poder, una mujer tan linda, una mujer con tanto poder a nivel de los medios, con tanta trayectoria. ¿Cómo es posible? O sea, aquí viene lo que puede ser el juzgarte, la crítica, el miedo a ser juzgada, el miedo a no ser aceptada, el miedo a que las personas empiecen a ponerte a ti en detrimento por la pareja que te busca. Y esto es un miedo que, señores, abarca todas estas mujeres que tú mencionas y muchas que no conocemos y que están ahí pasando por una situación similar. Y cuando tengo miedo a ser juzgada, ¿sabe lo que pasa? Me autocastigo, porque hay una exigencia que se convierte en culpa. Entonces yo prefiero quedarme sola y esto se convierte en un mandato inconsciente. Yo busco una situación para quedarme sola. Ah, los hombres no sirven. Ah, no hay hombre. Yo no encuentro. Mi rating es bajito. Entonces así no se hace pareja. ¿Qué es lo que debemos hacer todos? Todos, a todos los niveles. Soltar el enamoramiento. Enamorarte no es garantía de que vas a tener el amor de tu vida en las manos, que vas a ser una pareja de calidad. Cuando comprendo esto y cuando veo mi realidad, simplemente voy soltando expectativas y permitiéndome conocer personas, conocer en este caso conocer varones y ver en qué medida podemos negociar y construir una relación de pareja partiendo de la voluntad de los dos. Me voy con muchas esperanzas de este segmento con Juana Núñez. Sígala en sus redes, arroba juananúnezTV, su página web juananúnezTV.com y en los teléfonos 809-696-0669. Bueno, como yo sé cómo se sube el rating en programa, voy a poner toda mi fórmula para subirme el rating también como mujer. Gracias Juana. Exactamente.